¿Qué tal Topica? Soy Luis Estrada y este es el resumen del Ayuntamiento del 8 de mayo. El primer artículo de acción fue tomar el voto para la ordenanza de seguridad entre el pedestre y la vía de tráfico. Esta ordenanza prohíbe pedestres de acercar o atentar de acercarse a los vehículos con el intento de intercambiar cualquier artículo. En varias vías del tráfico detalladas en esta ordenanza. Al igual, prohíbe al chofer del vehículo intentar la misma acción. Concejal Lesser propuso mover la ordenanza adelante de un comité especial de ocho miembros. Este comité será compuesto de concejales, oficiales del Departamento de Policía y bomberos, al igual que miembros de la comunidad. El resultado será presentado no más tarde que el 1 de septiembre. La propuesta fue aceptada y seguirá hacia el comité especial. El segundo artículo de acción es la ordenanza del campamento en propiedad pública y privada. La ordenanza prohíbe el campamento en propiedad pública o privada, incluyendo la banqueta, sin la autorización escrita del dueño de la propiedad. Concejal Lesser propuso mover la ordenanza al Comité de Salud y Seguridad Pública. La propuesta fue aceptada y avanzará al comité. En artículos sin acción, el concejal escuchó un discurso por parte del jefe de bomberos, Duke. El discurso detalló la ordenanza de alarmas falsas en edificios comerciales. La propuesta de la ordenanza autorizará a la ciudad recaudar impuestos en contra del negocio y edificios comerciales que reporten falsas alarmas de fuego. El próximo ayuntamiento será el 15 de mayo. Si gustaría ver esta junta o el archivo de ayuntamientos, suscríbete a City of Topeka en YouTube o sigue la página de Gente Activa.